Assalamu alaikum mis amigos en todo el mundo, sabah el gher. Mi nombre es Mohamed Elfil y estás aquí en el Egipto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. Hoy vamos a aprender árabe y vamos a aprender algo muy importante, cómo puedes preguntar sobre el precio de algo. Entonces es muy fácil, muy simple, puedes decir BKAM. BKAM es cuánto cuesta, BKAM, BKAM da, BKAM da es como cuánto cuesta esto, ¿vale? Entonces no necesitas o no quieres, no es necesario saber el nombre de cada cosa. Entonces si quieres una botella de agua, BKAM da, BKAM di, ¿ok? BKAM da, ¿cuánto cuesta esto? BKAM da. Entonces te van a decir, pero necesitas saber también los números porque te van a responder, ¿vale? Por ejemplo, si te cuesta cinco libras, vas a decir Hamsa, Guinea. Hamsa, Guinea, Guinea es libra egipcia, Guinea, Guinea. Entonces Hamsa, Guinea y ya tenemos un vídeo sobre los números de uno a diez. Puedes verlos y estudiarlos bien. Y vamos a hacer otro vídeo para estudiar los números dízimos porque son importantes también. Es todo por hoy en Ola Egipto y con Aprender el Árabe y nos vemos en otro vídeo. Puedes dejar tu comentario si quieres aprender algo específico. Vamos a enseñártelo con mucho gusto. Nos vemos. Tamar. Chao. Chao. Chao.